En la vereda La Sonadora se dio inicio a las navidades comunitarias, donde el equipo humano de la Administración Municipal se desplaza para compartir de un día muy especial en compañía de los habitantes de esta zona rural. Allí se comparte un almuerzo, se interactúa con las personas, se atienden sus dudas y solicitudes. Además se tienen momentos lúdicos y de diversión para los pequeños y por último se les hace entrega de algunos obsequios. El día de hoy ya iniciamos nuestra jornada de visitas a cada una de las veredas. Esta jornada que es navidades campesinas, donde vamos a cada una de las veredas de nuestro municipio, todo el equipo de la Administración a atender a nuestros campesinos, donde les hacemos el almuerzo, donde les traemos detalles, les traemos actividades para los niños, pintacaritas, les traemos inflables para que cada niño pueda disfrutar, mientras los padres también están gozando del grupo musical, del grupo de formación artística del municipio, traemos actividades para los adultos y adicional a eso, pues también les traemos un detalle a cada uno de los niños de nuestras veredas y a cada una de las familias de cada una de nuestras veredas. Estas son actividades que buscamos también en diciembre acercar la Administración a cada una de las comunidades, compartir con ellos, dialogar, escuchar sus necesidades, escuchar sus inquietudes, darles soluciones en el mismo punto si es posible, llevarnos los compromisos, pero por supuesto llevarles un día de alegría, de compartir, de felicidad, de sacarlos de la monotonía y que sientan que la Navidad también está en cada una de sus veredas por parte de la Administración Municipal. Durante los próximos días se estarán visitando todas las veredas del municipio, donde se espera que la población rural participe activamente y se integren como comunidad a celebrar la Navidad. Ya nosotros pues continuamos todo este recorrido, hoy jueves pues iniciamos en la vereda La Sonadora, vamos a estar en todas las veredas, día tras día, mañana estaremos en La Peña, pasado mañana estaremos en La Piedra, en cuatro días estaremos en El Rosario, continuamos el siguiente fin de semana en Los Naranjos, también en Nos queda faltando Quebrada Arriba y estaremos en todas para ya después también dedicarnos a la parte urbana, en las actividades que tenemos, en las diferentes actividades navideñas que tenemos en diciembre.